¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Llegamos a la jornada 6 del Guardianes 2020 y en esta ocasión les traigo la previa del primer partido en la historia entre Pachuca y Mazatlán. Los tusos no han podido encontrar un estilo de juego óptimo, les cuesta mucho trabajo generar juego ofensivo y en la línea defensiva mantienen buenos números pero son constantes las faltas y las amonestaciones partido a partido. Mientras que los resultados reflejan esta irregularidad, hasta el momento suman dos victorias, dos derrotas y una igualada que los deja con 7 unidades. Pensando en solucionar la falta de gol, esta semana se anunció la llegada del delantero argentino Leonardo Ramos, jugador que militaba con el equipo de León. Otra buena noticia para el plantel es que Víctor Guzmán también aparece en los registros de la liga y lo podremos ver nuevamente en acción en las próximas jornadas. Vamos Pachuca! A quien ya no veremos portando la playera blanqueazules a Kassim Richards, quien llegó a un acuerdo con la directiva para rescindir su contrato al cual le quedaban 6 meses. Y a Daniel Maldonado, el defensa hondureño quien al parecer terminará su préstamo en el equipo de Everton Viña en Chile que también pertenece al grupo Pachuca. Por su parte el equipo Mazatleco sigue en su proceso de adaptación a la Liga MX. En 6 fechas suman 5 puntos producto de 2 descalabros, 2 empates y 1 triunfo. En su más reciente enfrentamiento igualó a ceros con los Pumas y ahora llega al estadio Hidalgo con la necesidad de sumar 3 puntos que los ayuden a salir de la parte baja de la tabla. Por último les cuento que mediante un comunicado se anunció que los juegos entre estas dos escuadras de las categorías sub-17 y sub-20 serán pospuestos ya que el equipo de Sinaloa presentó 38 casos positivos asintomáticos entre sus jugadores de fuerzas básicas. Esta es la información hasta el momento pero no se olviden de seguir el minuto a minuto en nuestras redes sociales, nos encuentran como por el deporte.